Estoy ordenado, yo lo dejo acá, papelito. Me empiezo la bote, pero no. Hola, soy Emil Rancocio y estoy acá en la silla del valor de la verdad. No, perdón. Estoy... Hoy día ha salido Solcito y quisiera la playita. A ver, primera pregunta. Si tu amigo tiene un perejil en el diente, le dices... Sí, claro. ¿Cómo te voy a decir? Sí, pues sí pasa, ¿no? Es más, yo cuando he tenido braquet siempre he preguntado, ¿Tengo algo? ¿Tengo algo? ¿Estás un tanto de pollo? ¿Te acercáis? Claro. Oye, estás ahí con... Estás con otro diente. Saca. Me veo raro que así estés en la playa, ¿no? Pero bueno. Si fueses invisible, por un día, ¿qué harías? ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! Sí, sería... Sí, sería un poquito boyerista, ¿no? Sí, 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 claro. Haría todas las maldades, todas las cochinaditas que no se puede hacer, ¿no? De todas maneras, sí. ¿Estando en una relación, has querido estar soltero por un día porque te gustó alguien más? ¡Ah, sí! Tengo que decir, estoy comprometido, tengo una... Tengo a mi mujer, ocho años, tengo a mi hija... ¿Cuándo está la noviecita? Ah, ¿cuándo está...? ¡Claro! ¡Claro, güey! ¡Suéltalo! Este... Claro, uno piensa, ¿no? Uno puede pensar mil cosas, es verdad. Sí, uno puede pensar, pero de ahí a querer, querer, querer... Es un poco complicado. Sí, claro. Saludos para mi mujer. Te amo, mi amor. Me habían pedido también un personaje. A ver, a ver, ¿quién quiere? A Snarf. Mi causa Snarf. Yo de chiquito veía siempre los tóneras, pero por Snarf. Rapiditas. Perro o gato, perro. Verano o invierno, verano. ¿Con pelo o sin pelo? Depende. ¡A la última! Con pelo o sin pelo. ¿A quién te gustaría ver calato o calata? ¡A su madre! ¡Esa! No, no, y tengo una curiosidad. Michael Jackson era blanco, blanco, todo el cuerpo. Sí, creo que a Michael Jackson. Para saber si, en verdad, todo fue blanco, todo cambió. Bueno, quisiera invitarlos para que vayan a ver la obra Mucho Río por Nada, dirigida y adaptada por Chela y Ferrari. Estamos en el Teatro La Plaza del Arcomar. Es una comedia donde se van a divertir de inicio a fin. Son 14 hombres en escena, 5 de los cuales se hacen de personajes de mujeres. Bueno, y nos vemos acá, así que suscríbanse aquí, aquí puede ser, aquí, en Preguntas con Cancha. Y con Cancha. Con Cancha. Gracias por ver el video.